Muy bien amigos, partida sin rodeos. Vamos contra una Furia, Willow, Víctor, Koga y una Inara. Vamos a ver que tal nos va. No suelo utilizar mucho a Kassi, pero pues ya veremos. Y pueden ver a lo que me refiero. Mala idea, mala idea, mala idea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Oh, Dios mío! Esto se lo tengo que subir, gente. No importa cómo me va a ir. No importa cómo me vaya. Esto lo tengo que subir. ¡Oh, Dios mío! Vamos a Koga ahora. Bueno, ya, Koga. Por Dios. ¡Uh, bien! No sé por qué mis aliados creo que no estaban en el punto, ¿saben? Ah, no, sí están. Solamente que estaba Inara por acá, por alguna razón. No lo voy a pasar. Un poquito de daño. Nunca viene mal. Ahí está. Destrozado. Muerto. Koga siempre muere cuando utiliza su habilidad. Creo que no debería utilizarla, ¿saben? ¡Uh! Eso estuvo super cool, ¿no? Atiene creo que todo. Pobre Inara. ¿Qué diablos hace Víctor ahí? Me pregunto. Está super cool. Debería de jugar una partida con Koga con el talento de salto. No, no es talento, la carta. ¡Uy! ¡Muerto! Vamos para acá. Está un poquito de daño. ¡Uh! Está en el maldito rayo de este infeliz de furia. Me voy a estar saltando yo porque no tengo mucha puntería con el salto. Necesitamos cauterización, sin lugar a dudas. No me esperaba eso. Vamos, vamos. Inara. ¿Dónde está la infeliz? ¡Oh, Dios! ¡No! Qué mal. Sí mataron a Willow, pero me morí. Cauterización. Y vamos a ponernos a matar para curar, yo creo. Nos va a venir bien. Vamos de regreso. Con cauterización esto debería ser relativamente sencillo, porque lo que nos está causando problemas es si nada con el rayo... láser de furia. ¡Furia! ¡No me agrada esto! ¿Estoy muerto? Vale. Era de esperarse. De nuevo, esto no debería costarnos demasiado trabajo. Siempre y cuando tengamos cauterización. Y destruyamos a ese Víctor, porque aparentemente es bastante decente. Pero bueno amigos, vamos al siguiente punto. Muy bien amigos, siguiente punto. Vamos a ver qué tal nos va. Tengo que insistir, es que no debería ser ningún problema con cauterización. Porque por ahora el problema está siendo Inara. ¿Alguien viene por acá? No. Vale. Vamos a hacer un poquito de daño por acá. ¿Hay alguien por acá? Uf, qué lástima. Hay que tener mucho cuidado aquí. No tenemos mucha vida nosotros. Muerta, bien. Huilo. Vamos para acá. ¡Oh Dios! ¡Quien diablos me está disparando! ¡Oh! Era Koga, ¿no? Bueno, al final me mató... Sí, era Koga, pero me mató al final el otro infeliz. ¡Qué lástima! Lo teníamos más o menos controlado. ¡Oh Dios mío! No me esperaba esto. ¡Vámonos! ¡No! No me voy a ningún lado. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Yo caí justo ahí. ¡Uf! O sea, nos están destrozando en este punto. Tengo que guardar un poquito más de distancia. De preferencia. Sé que eso no es guardar distancia, pero... ¡Uf! Si no hubiera llegado Inara, hubiera podido hacer una buena cantidad de trabajo contra ese Víctor. Me dio algunos golpes, la infeliz. Necesitamos matar a Víctor. Sin más. Ok, tengamos un poquito de cuidado. Vamos al siguiente punto, amigos. Muy bien, amigos. Siguiente ronda. Ya veremos qué tal nos va. Tenemos que matar a ese Víctor. Sin lugar a dudas. Me voy a quedar en la parte de arriba. ¡Oh! Buena cantidad de daño. Este Víctor le voy a morir pronto. Ahí está. Al menos matamos a este infeliz. ¡Uf! Vamos, matense Koga. ¡Oh! Lo mato yo. No hay problema. ¡El enemigo es como un dios! ¿Pero qué? Estaba aquí el infeliz. No lo puedo creer. Muy bien, cauterización. Ahora sí, al máximo. Y me tengo que poner ancora, sin lugar a dudas. Vamos, amigos. Vamos. Creo que mis aliados van a poder con esto. Vale, igual ya hasta ni siquiera era necesario mi ulti. Bien, muerto. Hay que matar a esta Inara. De preferencia. Debería acertarle algún golpe. Vamos para acá arriba. Un poco de daño, pero no va a ser suficiente. Un poco de daño, pero no va a ser suficiente. Si no fueran los dos infelices, al mismo tiempo, podría haberlos matado. Ok, áncora. Ahora sí. Realmente lo necesitamos bastante. El enemigo está en matanza. Ok, vamos a este lado. Aparentemente están destrozando por aquí. Bien, coño, muerto. Pero ahí quiere empujar esto. Quedan 30 segundos. Bien ahí. Bien. Muerto Koga. No vamos a ningún lado, infeliz. Uy, no sé dónde está, pero me voy a quedar aquí. Felizmente. Vale, ya murió Willow. Vamos. Vamos. Uy, eso está bien. Matea. A Víctor. Estoy feliz con ello. Saben, vamos a ponernos otro de áncora. No me sirve contra Willow, obviamente, pero yo creo que me da más. Miedo ese Víctor. Pero bueno, amigos, vamos al siguiente punto. No me sirve contra él. 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 Ellos están nos levantando. No me sirve contra él. Muy bien, furia afuera Casi estoy fuera yo Muerta, bien ¿Dónde está el infeliz de Victor? Bien, en este lado, aparentemente Viene por acá arriba Muerto ¿Sabes qué? Me voy a poner aquí en tu cara Para atinarte sí o sí, ¿saben? Un poquito de daño Realmente casi no tiene buen daño constante Es más, un poquito de ráfaga Va a ser algo complicado Hacer esto, pero no imposible ¿Dónde está el infeliz? Necesito de preferencia Recargar un poquito de vida Un poquito de daño Pero se va a morir Fernando ahí Muerto Koga Pero Uf, qué lástima No puedo hacer mucho más Por aquí Un poquito de daño el infeliz este Está casi muerta Pero yo también Gracias por eso Ok Lo tengo Ok Dos menos No voy a poder curarse demasiado Muerta Quedan 30 segundos No voy Vamos para acá Voy a poner aquí nada más Para molestar un poco Pero no creo que podamos hacer mucho ya Muy bien No lo vamos a empujar Amigos Vamos a ponernos El último nivel de áncora Un nivel más Para matar Para curar Y vámonos Al último punto Muy bien amigos Último punto Vamos a ver Qué tal nos va De cualquier forma La partida ya fue Suficientemente interesante Como para atarárselas Sobre todo Con ese inicio ¿Saben? Voy a girar Para que mi siguiente ataque Van por allá Están tratando de matar al tanque Muerto Koga Pero se murió nuestro healer Muerta Bien Deberíamos entrar en el punto ¿Saben? Vamos a ver Muy bien El ya se rindió Y GG amiguitos Vamos a ver Quién se llevó La mejor jugada Y de hecho Ahí estaba Tratando de entrar Koga Muy bien Se lo llevó Willow Si fue cuando mató Estos dos infelices Se los destrozó Bastante feo Por cierto Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos fue A nosotros como tal No aparecimos En ningún lado Nos llevamos 30 muertes Gente Eso es bastante Y 114k de daño Bastante Bastante bien El único que Más o menos Se nos acercó Fue Víctor En cuestión de muertes Y nos ganó Por un poquito de daño Pero bueno Amigos Ahí tienen A casi Les enseño de volada Este De lo que utilicé Con ella ¿Vale? Y me dicen En los comentarios Si les gusta Este formato Para los videos Es una partida Un poquito más Al grano Sin ningún tipo De explicación Ya ven que me gusta Enseñarles todo Al principio del video Tal vez Sea mejor Enseñárselos todo Al final Y ir cortando Pequeños pedazos Para que sea más Interesante la cosa Este de Me llevé Esta barajita De acá Y de habilidad Nos llevamos La de Exacción Está Media Rara Esa palabra Básicamente Aumentamos Nuestro daño Cuando Utilizamos Nuestra rueda ¿Vale? Salto de rueda O lo que sea Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Se pueden unir al canal También si quieren ver Más videos de Paladins Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!